Hey, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, en el nuevo vídeo de hoy os traigo un vídeo de los nuevos desafíos ocultos de la semana 3 que hoy es viernes, donde cuando estoy grabando esto seguramente tendréis el vídeo el día sábado porque el día viernes ya hay un vídeo programado así que, lo he dicho, este vídeo lo estoy grabando el viernes y seguramente lo veréis mañana sábado porque hoy ya hay uno programado y demás pero bueno, es el caso hoy os traigo un vídeo de unos desafíos ocultos que salieron ayer jueves salieron unos desafíos ocultos que yo creo que poca gente sabe así que en este vídeo consta de los desafíos ocultos y voy a enseñaroslos, ¿vale? así que lo he dicho también os recuerdo de que tengo hago directos diarios en Twitch jugando con todos vosotros jugando arena, yo que sé si queréis pasar y seguirme tenéis el link en la descripción del vídeo y os recomiendo que me sigáis porque juego un montón de veces con vosotros y demás y no sé yo creo que no lo pasamos todos bien de hecho me lo decís vosotros por Instagram que también lo tenéis en la descripción en la descripción del vídeo tenéis todas, todas, todas las redes sociales y si queréis seguirme por allí para estar más atentos si queréis seguirme para jugar y demás pues estáis invitados y también suscribiros al canal de YouTube que no os cuesta nada bajáis un momentillo, le dais al botón rojo o suscribirse que es súper en plan es como súper importante es gratis y a mí me apoyáis un montón y lo dicho vamos a pasar con el vídeo antes de nada os recuerdo que si queréis apoyarme poner el código Mico Vengadores en la tienda de Fortnite venís aquí y le dais a apoya a un creador y ponéis mi código por si queréis apoyarme y demás si que hacéis alguna compra pasármela por Instagram donde tengo un montón de seguidores y siempre subo las compras de mis seguidores a mi historia mencionándolo así que si haces alguna vez una compra con mi código pásame por Instagram o por Twitter y te subiré a mi historia así que dicho esto pasamos con los desafíos let's go y bueno gente vamos a por el primero desafío secreto que está por esta zona aquí muy alejada como estáis viendo es una nueva zona que ha salido con la primera bajada de agua que fue el 1 de julio vale a las 9 de la mañana ahora española así que aquí estáis viendo la zona donde está y bueno vamos a coger un cofre por si viene un gracioso y nos mata y bueno para este desafío necesitaremos coger 100 de madera que está súper fácil lo cogeis aquí aquí hay arbolillo y lo cogeis y mirad aquí vamos a coger vamos a terminar de coger este árbol y ya estáis viendo que ya tenemos la opción de madera aquí estáis viendo que es como como una gelatina está así como una especie de bailando tío no sé está haciendo un ritual satánico es broma es broma aquí estáis viendo que es como que una cabeza de un pescadillo el pescadito no sé y tiene sus bancos por aquí alrededor no sé no sé no sé tiene hasta una vela no sé estos desafíos te van a dar 25.000 de experiencia y tenemos que venir a esta zona de aquí donde estáis viendo aquí a los dos como gelatina gelatinosos no sé como llamarlo pero vaya mirad este que está aquí como intentando picar tiene un hacha dice que la quiere picar pues la pico yo a ver toma toma bueno vamos a pasar ya y aquí estáis viendo que le dais ahí y os cuenta así que desafío listo let's go vamos a pasar con los siguientes desafíos así que hago un mini corte y nos vemos en el siguiente desafío vale chicos así que quedad hasta el final y no os vayáis porque todavía quedan más desafíos hago un cortecillo y nos vemos let's go y bueno gente aquí estáis viendo los demás desafíos ocultos vale vamos a ver aquí vamos a caer en albercas estos desafíos ocultos son los desafíos de la semana 3 como ya he dicho en la introducción del vídeo que esto es la semana 3 de los desafíos de fortnite así que vamos a coger un cofre por si viene algún gracioso y nos mata y la primera como moneda no sé por qué a mí no me salía no sé si a vosotros os saldrá en plan es como un círculo azul celeste y cosas así pero bueno venís por aquí y aquí es como a mí me parece invisible pero ya estaría luego vais a venir por esta zona de aquí ahí arriba a la derecha veis el minimapa y pues os construís por aquí y os debería de coger el que está aquí justamente la otra círculo flotante en alberca así que vamos a por el otro que está aquí está cerquilla no hace falta ni hacer cortes ni nada porque está aquí cerquilla y veis donde está lo de aquí ya ha venido alguien antes y donde estáis viendo es todo construido debería de ver aquí donde justo encima del suelo a ver a ver ahhh tío el pinche es glicóstero tío pero bueno lo habéis visto ya que me ha como me ha contado vale y aquí en esta zona de por aquí yo llevaba ya bastante tiempo buscándola y no la encontraba y digo what no la busco no la busco o sea no la encuentro y hice ese y bueno ya la encontré así que si vosotros os pasaba lo mismo ya sabéis como conseguirla así que vamos a pasar con los otros desafíos ocultos que os van a dar experiencia y aquí estáis viendo os voy a dejar como todas las localizaciones vale os voy a dejar todas las localizaciones donde debería de estar como unos cohetes un fuego artificial que deberéis de uy que pongo que he puesto esto la elea la elea oculta oculta bueno es como unos fuegos artificiales os voy a poner más o menos o sea este vídeo es más o menos porque a mí no me sale porque yo ya lo he hecho vale fue un error no grabarlo antes de hacerlo pero vaya voy a poner como un recorrido de donde están todos los fuegos artificiales o cohetes o así y el desafío consiste en coger como unos 5 creo que era 5 fuegos artificiales y pues también os dejaré más adelante una foto de con todas las localizaciones de todo 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 las localizaciones exactas de todas 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 los fuegos artificiales esto estoy enseñando un vídeo de más o menos así por encima de donde pueden estar bueno pueden no de donde están pero vaya os dejaré una imagen con la localización exacta exacta de donde están los fuegos artificiales así que lo he dicho si os ha gustado el vídeo pues no sé darle un buen like compartirlo con todos vuestros amigos que no os cuesta nada lo dicho que he dicho en el principio seguirme por twitch y por mis redes sociales que la tenéis en la descripción del vídeo a vosotros no os cuesta nada y a mí me apoyáis un montón así que dicho esto yo soy Mico nos vemos en el próximo vídeo pero no sin antes antes de despedirme vamos a seguir enseñando las eh las demás localizaciones de todos los fuegos artificiales vale jeje así que pues no sé aquí estamos viendo la otra vamos aquí que por aquí también debería de haber otra y en la montaña debería de haber otra en la montaña si no recuerdo mal estamos por aquí aquí en lo del campfire también debería de haber otra pero vaya que con solo 5 si cojáis solo 5 ya os debería de contar el desafío solo que os estoy dejando todas 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 las localizaciones por si tenéis algún problemilla o alguien tiene un arma y os va a matar y todo eso para que no tengáis ningún tipo de problema así que lo dicho ahora sí que sí yo me despido por aquí yo soy Miko nos vemos en el próximo vídeo baja por abajo en plan dale al botón para el vídeo baja y dale al botón rojo de abajo dale a suscribirse que es totalmente gratis también puedes seguirme gratis en mi canal de Twitch donde juego todos los días hago directo diario y juego con todos vosotros o hago yo que sé jugando arena no sé lo que sea y también por mi Instagram para no perderos ninguno de las filtraciones e informaciones del juego así que ahora sí que sí yo me despido código Miko vengador en la tienda de Fortnite y nos vemos en el próximo día en el próximo vídeo que va a estar muy top así que estar atentos ahora sí que sí me callo un mes y muchas gracias a todos por seguirme y de estar viendo este vídeo así que yo soy Miko y let's go ¡Gracias!